¿Nos gustaría saber cómo se siente? Muy bien, muy feliz de todo lo que pasó, el éxito de la obra. Estoy muy contento, muchas gracias. ¿Qué es lo que le deja esta carrera? ¿Qué es lo que más atesora de esta carrera? No te entendí. ¿Qué es lo que más atesora de esta carrera hoy que se despide? ¿Qué es lo que se lleva? Pues todo, es haber vivido aquí entre las tablas del teatro, la televisión, el cine. Es una vida muy rica. ¿Algún consejo para las nuevas generaciones de actores y actrices? No, 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 que trabajen mucho. ¿Habrá posibilidad de que a lo mejor se arrepienta, señor? ¿Con esta puesta en escena? Ya hay momentos en que ya te tienes que retirar, ¿no? Igual que los futbolistas, ¿no? Futbolistas de 60 años. ¿Por qué se retira? Lo vemos muy bien, lo vemos muy bien de salud, no lo vemos como otros actores que han tenido que utilizar el bastón arriba del escenario, usted lo vemos muy vital. Muchas gracias. Sí, 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 bueno, se hace lo que se puede. A lo mejor se puede hacer que pueda arrepentir no dejar el escenario y regrese. No creo, no creo, no. Bueno, es muy complicado. El mundo ya se ha vuelto muy complicado, yo ya no entiendo muchas cosas de este mundo. ¿Hay algún libro que haya escrito, señor? No es por trabajo, señor, que siempre he tenido mucho trabajo. Sí, fíjate, sí. Una de las cosas que quiero conocer del mundo también, porque siempre estoy trabajando y trabajando, y en el currículo también. En la última obra estuve siete años sin parar. Señor, ¿se despide del teatro? ¿Seguirá haciendo a lo mejor algún proyecto eventualmente en cine? No creo, no creo. Básicamente de televisión y de cine no hay buenos papeles para gente de tu edad, ¿no? Todo se vea para gente de tu edad. ¿Considera que los proyectores ya no visualizan a los primeros actores como usted? No, yo lo que pienso es que México es un país muy adolescente, ¿no? Entonces todo lo que le pasa hasta los 40 años es algo interesante. Ya después de los 40 nadie le importa lo que pase, ¿no? Señor, ¿cómo le gustaría ser recordado por su público y sobre todo por esas grandes generaciones que crecieron junto con usted? Porque usted de alguna u otra manera, por lo tanto, en todos. Por casi 60 años. Sí, por casi todos, sí, sí. No, pues digo, yo estoy muy feliz, muy agradecido. Mi intención era besar el escenario, pero luego van a decir, me voy a echar en cara, me voy a decir, pues, no eres el papa, cuate. ¿Qué opinan de esas personas que dicen que quieren morir arriba del escenario? Está bien, es muy ilegal, ¿no? A usted nunca le hubiera gustado eso. No, a usted no te gustaría, me voy a ir entrevistando antes, ¿no? Señor, ¿y se vas a que se ha hecho presidente después de esta gran despedida que le vieron? Sí, no, divino, divino. Estoy sorprendido, muy agradecido por el público, la verdad, estoy muy contento. Y lo que dije antes, ¿no? O sea, no me gusta dar entrevistas porque no me gusta hablar bien de mí, ¿no? Porque eso es un vituperio, ¿no? Que alguien más... Sí, el público lo quiere, lo quiere mucho, ¿hay algunas memorias? ¿Señor Slanes para algún homenaje? ¿Algunas memorias que estén escritas? No, no, tampoco, no. Un libro le he preguntado a mi compañero. No, no, no. ¿Y un homenaje en vida, señor? No, pues, no, no. No, no, son muy modestos eso. ¿No le faltó nada por hacer en esta carrera? ¿No se quedó con... Sí, no, hay muchísimas cosas, ¿no? Ves toda la cantidad de películas y de cosas que hay y que yo ya no puedo hacerlas, pero bueno, estoy muy contento de todo lo que hice. Gracias, señor López. ¿Dónde está tu compuesta? Yo ya estaba, prácticamente ya estaba retirado en mi casa y mi sobrino me mandó esta obra y yo la iba a producir. Después ya hablé con Jorge y afortunadamente la producí entre los dos y es una obra que me dejó el desarrollo en mi casa. Señor bien, ¿el corazón cómo está? Porque es un hombre que siempre ha estado rodeado de grandes y muy guapas mujeres. Bien, es 60-40, está bien. Un poquito baja, pero baja. Un poquito baja la presión, pero es 120-80. ¿Es 120-80? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.